Nos hemos colado en un ensayo de Germinal, el musical. Aparte de ver sus números musicales, hemos podido hablar con sus protagonistas. Trabajar Germinal es un regalo para todos nosotros, porque nos está haciendo pasar una serie de emociones, de momentos, de ilusiones, de energía positiva, un placer, porque es una letra y una música de Iván Macías y Félix Amador alucinante. Y para nosotros, como nuestro primer gran proyecto musical, es un orgullo. Es un placer poder hacer cosas 100% españolas, ya que al final todo lo que viene de fuera es muy rico, pero poder sembrar nosotros algo 100% nuestro, para mí como coreógrafo y director de este proyecto es como libertad absoluta, creativa. Es un proceso muy rápido, porque tenemos poco tiempo de montaje, y la verdad que no, que estamos todo poniendo a favor de obra. Estamos trabajando en equipo muy bien y todos como a favor, a favor, a que esto se tiene que estrenar el 7 de enero en Sevilla. Y dificultades no estamos encontrando ninguna. Las piedras las vamos apartando. Súper intensa. O sea, estamos teniendo muy poco tiempo para montar un dramón súper grande, entonces está siendo súper intenso, en unos ritmos súper rápidos, pero está siendo muy guay también. Y los hemos disfrutado un montón. Al ser un proceso creativo, pues hay mucho más material para trabajar, para explorar, y estamos cada día como indagando por sitios nuevos donde no hemos ido antes, o mirando cosas, mirando muchos detalles que nacen. Y ahora qué, y ahora qué, hemos perdido al final. Para mí el rol de Maé, además de ser un reto, un gran reto, porque es un personaje dual, lo enfoco desde el prisma de un hombre rudo, con unos valores muy firmes, con una nobleza muy grande. Yo tengo el papel de la Maé, que bueno, es la verdad un reto para mí interpretar a este personaje, porque es un rol muy potente, es una mujer muy fuerte, que tiene unos valores muy íntegros del personaje, y lo lleva a cabo de toda la obra. Es pura magia, poder poner cuerpo y voz, y hacer tangible lo que ellos han escrito. Un reto al mismo tiempo que un placer. La música, los musicales de Iván tienden a ser más todónticos, entonces hay que trabajar muy duro, pero da muchísima satisfacción, porque la música no se limita a acompañar a los personajes, sino que es un personaje más. Pues la partitura, la verdad que para mí es todo un reto, porque nunca había hecho nada así como tan potente y con tanta carga dramática. Las canciones, los temas son vocalmente por un nivel alto, y bueno, pues hay que estar a la altura, tiene muchas melodías, hay que estar estudiando todos los días prácticamente. La calidad musical, es un musicalazo increíble, con unos temas variados, maravillosos, con una variedad dramática importante, yo creo que va a ser un poco de historia. Este musical habla de los valores humanos, y más hoy en día, el presente que estamos viviendo, creo que es algo como muy bonito de contar y que el espectador pueda disfrutar y empaparse de esto. Si quieres saber más de Germinal y otros musicales, no dudes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenas, soy José Amarreciado. Yo soy Sandra González. Y mandamos un saludo a Broadway World Spain. Hola, soy José Félix Romero, y mando un saludo a todos los espectadores de Broadway World Spain. Un gran saludo a todos los espectadores de Broadway World Spain. Mando un saludo y un beso muy fuerte a todos los espectadores de Broadway World Spain. Soy Carlas Freixas. Yo soy Malena García. Y mandamos un saludo a Broadway World Spain. Os mando un saludo a todos los espectadores de Broadway World Spain. Mando un fuerte abrazo a todos los espectadores de Broadway World Spain.